¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Hago este vídeo previa al partido de semifinales de Supercopa de España entre el Real Madrid y el Valencia, donde muchos esperamos que Camavinga esté ahí para demostrar y callar a todos sus críticos. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, Chouamini está lesionado, ¿no? Y en ese aspecto esperamos que Camavinga, por fin, juegue en su posición y pueda demostrar lo que es. Porque en lo que llevamos de temporada, veo que a Camavinga se le está dando palos por todos lados. Y vuelvo a repetir, es un jugador muy joven, donde se le está tratando de manera injusta. Ya no sólo por lo que le está sucediendo en el Real Madrid, sino también por lo que le ha venido sucediendo con la selección de Francia. Cuando hay jugadores que son jóvenes y demuestran talento, se les suele mimar, se les suele cuidar y sobre todo se les suele dar margen para que vaya cogiendo experiencia y confianza. Pero muchos están aprovechando la mínima para atizar a un jugador que en la temporada pasada fue pieza clave, al igual que Rodrigo Goez, para conquistar ni nada más ni nada menos que la Champions. O sea, cuestionar a Camavinga y su calidad es no tener idea de fútbol. Otra cosa es que el jugador, pues, necesite más experiencia, necesite más confianza, y os aseguro que cuando coja total confianza, Camavinga, en su posición, va a ser de los mejores del mundo, pero sin lugar a dudas. Un jugador para la próxima década. Cuando un jugador se está formando, tanto como jugador y como persona, porque Camavinga, lo vuelvo a repetir las veces que hagan falta, es súper joven, no se le puede estar a la mínima atacando como se le ataca. Porque después hay otros jugadores de su misma edad que no sirven o que simplemente cometen cagadas atroces, pero se les mima, se les cuida, se le pone el crédito de que es un jugador muy joven. En cambio, Camavinga, teniendo encima la competencia más dura, porque está jugando en el Real Madrid con jugadores que son de lo mejor de la historia del fútbol en el medio de campo, y aún así veo a muchos cuestionándolo, criticando, machacándolo. Vamos a ver, es un jugador que lleva muy poco en el Madrid. Es un jugador que ya ha demostrado su calidad. Solo necesita confianza. Porque en esto del fútbol cambia mucho la dinámica. Si el equipo está bien y te salen buenos partidos, eres el mejor. Pero si la dinámica es peligrosa y el Madrid está empezando un poco mal y demás, pues si el jugador a lo mejor tampoco está al 100%, ya se le achacan cosas y esto es para que veáis la poca memoria que hay en el fútbol. Pero esto, yo creo que la gente no se ha aprendido todavía el historial de lo que sucede con estas cosas. Porque llegará el momento en que Camavinga explote del todo. Vale, yo le tengo cierta fe a este jugador y creo que ya ha demostrado su calidad y hay que apoyarlo en los momentos difíciles. Cuando Camavinga juegue unos cuantos partidos en la posición que le corresponde, con esa confianza, os aseguro que Camavinga va a explotar. Pero ¿qué sucede? Que a día de hoy hay mucha competencia, no juega muchos partidos y cuando juega tiene la presión, obviamente, de que lo tiene que hacer 100% bien. Porque en el Madrid, él sabe que esto es así. En el Madrid, a pesar de no ser titular, cuando salgas, tienes que comer del campo. Y eso Camavinga lo ha hecho. Solo que en esta temporada, pues, oye, muchas veces no siempre te salen las cosas. Hay momentos y momentos. Y en el partido de hoy, espero que Camavinga juegue en la posición que tiene que jugar. Para demostrarlo. Para callar bocas. Para que no se le vuelva a cuestionar. Porque ya no es solo que veo muchos de la bancada culé aprovechando para atizar al jugador. Veo mucha parte del madridismo, y oye, cada opinión es respetable, pero veo mucha parte del madridismo que lo empieza a criticar. Habrá que recordarles que gracias a jugadores como Camavinga, como también fueron los demás, que por supuesto, todo el equipo tuvo su importancia. Obviamente, algunos más que otros, pero al final, un equipo es lo que es. Pero Camavinga, cuando salió en los partidos de eliminatorias contra el Manchester City, y demás, todos los que muchos ahora lo están criticando, lo estarán aplaudiendo por semejante desempeño en tan poco tiempo. Eso es lo que hay que recordar. Y hay que darle confianza al jugador para que sea ese Camavinga el que juegue más veces y el que lo veamos más regular en el Real Madrid. La confianza en Camavinga. Porque esos factores en un jugador también es importante. No de hoy te quiero, mañana te odio o mañana te critico. Depende. Otra cosa es que el jugador no muestra actitud, que el jugador pues haga lo que le dé la gana y que el jugador se tome el Real Madrid a cachondeo. Pero Camavinga, desde que ha llegado el Real Madrid, se ha tomado el club y el equipo muy en serio. Lo digo para aquellos que lo empiecen a cuestionar cuando el jugador solo tiene 20 años. Pero bueno, pues simplemente quería comentar esto. Espero que hoy en el partido pues podamos ver a Camavinga en su esplendor. Y nada, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto de Camavinga, del partido contra el Valencia que se viene y tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!